Expediente Warren Expediente Warren, película estrenada en 2013 del director James Wan, protagonizada por Vera Farmiga como Lorraine Warren, Patrick Wilson como Ed Warren, Ron Livingston como Roger Perron y Lily Taylor como Caroline Perron. Thriller de terror basada en hechos reales, narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acuden a la llamada de una familia aterrorizada por la presencia en su granja de un ser maligno. Código Fuente Película estrenada en 2011 del director Duncan Jones, protagonizada por J.G. Lenhall como Capitán Colter, Vera Farmiga como Colin Goodwin y Michelle Monaghan como Christina Warren. Thriller de ciencia ficción que nos cuenta que el Capitán Colter Stevens, que participa en un programa experimental del gobierno para investigar un atentado terrorista, se despierte a la piel de un viajero del tiempo, cuya misión es vivir una y otra vez el atentado a un tren hasta que consiga averiguar quién es el culpable. Un oficial de comunicaciones guiará a Stevens en su viaje a través del tiempo. En el tren, el joven conoce a una viajera por la que se sentirá atraído. El viaje de Chihiro Película estrenada en 2001 del director Miyazaki, protagonizada por Miyu Irino como Hakun, Rumi Iragi como Chihiro y Mari Natsuki como Yubaba. Semejante aventura de animación empieza en un pueblecito, donde los padres de Chihiro recogen sus pertenencias y las apelan en un viejo coche preparando su mudanza a otro barrio. De camino a su destino, el padre conduce por un túnel que estaba escondido más allá de los bosques y encuentra al otro lado un poblado rarísimo. Las plazas están desiertas, nadie se ve, Chihiro tiene miedo. Sus padres se pasean curioseando por el lugar y entonces le sucede algo horrible. Ahora Chihiro está sola y es la única que puede ayudar a sus padres. Parece imposible, ella es muy pequeña y tiene que hacer un viaje muy largo y terrible al mundo de los espíritus. En ese lugar habitado por dioses antiguos y seres mágicos, la diabólica hechicera Yubaba hace y deshace a su antojo. Por suerte, la niña encuentra un aliado, Haku, aunque para sobrevivir en ese peligroso mundo deberá trabajar, para vivir deberá aprender a crecer.